Música Puedo pasar un mensaje de apoyo desde Bruselas, cuando la consejera ha venido a Bruselas hace unos meses para presentar el proyecto, nos ha gustado muchísimo porque mucho este proyecto y área rural es lo que nosotros queremos con la nueva política agraria, entonces vosotros la habéis anticipado un poquito, no sé cómo la consejera sabía tanto cómo va la reforma y cómo vamos al final decidir esta reforma, pero creo que ha sido en este sentido y me explico en más detalle. Luego tengo que admitir que tengo otro punto débil hacia esta comunidad autónoma porque mi mujer es soriana, entonces tengo a alguien en casa que siempre me dice cuídate mi tierra porque si no voy a tener problemas mucho más grandes que ustedes se pueden imaginar, conociendo a los sorianos. La nueva PAC va mucho en este sentido que es el mensaje central de ADE Rural y de lo que vosotros tenéis aquí como proyecto para el futuro, la integración de todas las fuerzas en las zonas rurales. Para nosotros eso es casi el programa de la nueva PAC porque hay un hecho que no se puede contestar, las zonas rurales no pueden funcionar solo con agricultura y ganadería, es un debate europeo que tenemos en muchas zonas, la política agraria común ya no solo se puede dedicar exclusivamente a los agricultores, a los ganaderos, tiene que integrarse con otras políticas y por eso es tan importante que trabajamos juntos todos, todos los fondos a nivel europeo pero también todas las fuerzas a nivel nacional y a nivel de las comunidades autónomas. Todo lo que tenemos que hacer es impulsar el crecimiento, sabemos que tenemos muchísimos problemas económicos no solo en las zonas rurales, pero las zonas rurales tienen que tener un papel crucial en el futuro para que tenemos crecimiento no solo en las grandes ciudades y en los grandes centros económicos, pero también en las zonas rurales, puesto la importancia que tienen en Europa, pero puesto la importancia sobre todo que tienen aquí en España, en Castilla y León. Y por eso es también claro que no solo las actividades económicas liadas y vinculadas a la agricultura, con toda la importancia que tienen, pueden ser el futuro. Necesitamos más, necesitamos más actividades y necesitamos crear estas actividades en las zonas rurales que pueden funcionar estas zonas rurales. Esto no es un mensaje fácil en un contexto agrario. Los sindicatos agrarios en todas las partes de Europa tienen muchísimas dificultades con esta nueva dirección de la política porque muchos, hay que decirlo, piensan que el dinero del desarrollo rural, el dinero de la política agraria común, piensan que es exclusivamente para los agricultores y los ganaderos y nosotros tenemos que pasar claramente el mensaje. Sí, mucho de este dinero es para este sector, pero no exclusivamente para este sector porque si las zonas rurales no funcionan, los agricultores solo no pueden mantenerlo. Y si no lo pueden mantener, no hay ningún futuro para las zonas rurales. La consejera ha hablado de la reforma de la política agraria común que acabamos de decidir en Bruselas después de largas negociaciones. En estas negociaciones quizás el papel del desarrollo rural no era tan importante, no era el protagonismo. El protagonista supongo también porque hubo muchos acuerdos sobre la política del desarrollo rural. El gran tema era la distribución de las ayudas directas. Ustedes saben que teníamos unas negociaciones muy, muy duras, sobre todo también con España, sobre el tema que nosotros llamamos la convergencia interna, significa cuánto dinero cobra cada agricultor, cada ganadero. Hay un sistema actualmente que se aplica en España, que es el sistema del pago histórico. Lo que ha recibido o percibido un agricultor hace 10, 15, 20 años le da un derecho histórico y puede continuar a cobrar lo mismo por hectárea, aunque ha, por ejemplo, cambiado su forma de producción o su actividad agrícola. Nosotros teníamos un mensaje muy fuerte que necesitamos tratar con equidad todos los productores que hacen lo mismo. Esto va a dejar la flexibilidad de los Estados miembros de decir a mí me gustaría que los, por ejemplo, los agricultores cobran lo mismo por una hectárea de trigo, pero también me deja la flexibilidad de decir una hectárea de olivo no es lo mismo que una hectárea de trigo. Y esta flexibilidad la dejamos, también entendemos que es necesario, pero vamos a tener muchos cambios y vamos a tener un transfer de dinero de algunos que tienen mucho por el momento a otros que tienen muy poco por el momento. Nosotros pensamos que va a dar un dinamismo en el campo este transfer, porque estos que no tienen muy a menudo son jóvenes que han invertido en la agricultura y que quieren crecer, que quieren tener un desarrollo dinámico y vamos a ayudar con este cambio de ayudas a tener este desarrollo en las zonas rurales. También hemos entendido que no podemos hacer un cambio brutal, que no podemos quitar a una persona que tiene, bueno, puesto 1.500 o 2.000 euros por hectárea en este momento y que tiene una explotación relativamente pequeña, no lo podemos quitar un 60, 60, 80%, que sería lo normal, puesto la idea de la convergencia, y por esto se han introducido unos elementos de techo que nadie puede perder más que un 30%, dentro del sistema, y eso nosotros pensamos que es un mensaje de estabilidad también para el sector, y decir que nadie tiene que tener miedo de perder su base económica, que muy a menudo son las ayudas directas. Hablo de las ayudas directas porque las ayudas directas son un pilar fundamental del campo. Nosotros sabemos en toda la Unión Europea, eso no es una especificidad española, que las ayudas directas forman una parte importantísima de la renta del campo, de los agricultores y los ganaderos, y que no hay ningún futuro, pensamos nosotros, para una agricultura europea sin este tipo de ayudas. Con las nuevas prioridades que tenemos, que es el pago verde, que toda la política se va hacia una dirección un poquito más abierta, un poquito más sostenible, un poquito más también tener el apoyo de la sociedad, que la sociedad, el ciudadano, entiende por qué pagamos estas ayudas, no solo para dar dinero a un sector, pero este sector en cambio da a la sociedad algo muy importante como bienes públicos. Todo lo que hemos hecho en la política es intentando buscar un balance entre lo que se decide en Bruselas y lo que se decide al nivel nacional o de la comunidad autónoma. Ese es un debate también muy, muy importante. Hemos sido criticados mucho esta vez por el tema que dejamos demasiada flexibilidad a los Estados miembros. Nosotros pensamos que hemos encontrado un justo balance en lo que se puede hacer al nivel nacional, lo que se tiene que hacer al nivel nacional, pero también hay este peligro que Estados miembros utilizan la flexibilidad para aplicarle de una manera que al final da a sus agricultores más ventajas que en otros países. Y nosotros, claro, que tenemos este interés y esta tarea y esta obligación de vigilar que la política agraria común no sea un instrumento para dar ventajas a un país o al sector de un país que está en competencia con el sector en otro país. Pienso que hemos encontrado un buen nivel de equilibrio, pero por supuesto vamos a mirar ahora en la aplicación de las reglas que viene ahora y yo entiendo que en España ha empezado este debate ahora interno cómo se aplica la política con toda esta flexibilidad, cómo se va a aplicar en las distintas comunidades autónomas y esto, claro, nosotros vamos a mirarlo de muy cerca para estar seguro que no se hace de una manera para no guardar este equilibrio. Las tres prioridades de esta reforma son la seguridad alimentaria, que sigue siendo una cosa importantísima en el sector agrario. La conservación de los recursos naturales, que es este pago verde más sostenible que hemos introducido, pero sobre todo el tercero, el crecimiento y el empleo en las zonas rurales. Un mensaje muy importante de esta reforma es la importancia de los mercados para la agricultura y para la ganadería. Nosotros pensamos que es fundamental de dar al actor, agricultor, ganadero una posición más fuerte en la cadena alimentaria. Ese es un punto muy débil que tenemos ahora en el sistema. Hemos introducido varias medidas que pensamos que van a mejorar la situación, mejorar también la posibilidad para los agricultores y para los ganaderos de organizarse, la consejera ha hablado de esto, las organizaciones productores van a tener un papel fundamental en el futuro. Tenemos que dar, dentro de un marco de derecho de competencia, pero tenemos que dar toda la flexibilidad a los agricultores y ganaderos de organizarse, de tener una posición más fuerte en el mercado, de poder negociar con una posición más fuerte, y en este sentido creo que la reforma va a mejorar mucho la posición en el futuro. Pero también hay otro mensaje en el mercado, y ese es un mensaje que tampoco es un mensaje quizámos muy apreciado siempre en el campo. La política de mercado tal como lo hemos conocido en el pasado con precios garantizados, intervenciones, mercados artificiales, cuotas de producción, no sé qué más, eso está terminado para siempre, no va a volver nunca más. Los agricultores y los ganaderos van a tener que buscar la renta en el mercado y van a tener que producir lo que pide el mercado. Lo único que nosotros podemos ofrecer al nivel europeo y al nivel nacional es intervenir en un tiempo de crisis de verdad. Cuando de verdad hay una crisis alimentaria, cuando hay una caída brutal de los precios, por supuesto hay instrumentos a nuestra disposición para intervenir, pero eso está. No tenemos más, sobre todo porque no tenemos dinero, y no lo volvemos nunca a tener, para crear un mercado artificial y para dar esta complacencia al sector que quiere las ayudas directas, pero al mismo tiempo dice, pero yo quiero unos precios muy elevados. Y si no hay unos precios muy elevados, el Estado tiene que intervenir o Bruselas tiene que intervenir y subir los precios de una forma artificial. Este tipo de política está acaparada para siempre y esta reforma ha sido, digamos, el punto final a este tipo de política que no volverá nunca más, pienso yo, y yo creo que está bien para el sector que no volverá nunca más. La flexibilidad en el desarrollo rural, que me parece que es un tema muy importante. Nosotros en esta reforma hemos dejado claras las prioridades y los objetivos. ADE rural entra totalmente en estos objetivos, en estas prioridades, que son mejor integración de todas las fuerzas en el campo. Pero aquí casi se acaba nuestra intervención, porque nosotros pensamos que vosotros estáis mucho mejor situados al nivel de comunidad autónoma o al nivel nacional de definir las medidas de hacer los programas siempre y cuando os quedáis dentro de un marco general. Hacer este tipo de cosas desde Bruselas, decir que tenéis que gastar X por 100 para esto y hay que decir esto y lo otro. Visto la gran variedad del campo europeo, de las provincias europeas, que no tienen muy a menudo nada que ver una con otra, pero nosotros no estamos bien situados en hacer esto y esta política, esta reforma, va a dejar muchísima flexibilidad, siempre con las mismas limitaciones que he dicho antes, pero va a dejar muchísima flexibilidad a los Estados miembros de hacer lo que está bien y lo que queréis hacer vosotros al nivel nacional o al nivel de la comunidad. La posición de la... Ahora estoy perdido. La integración de la política. Nosotros hemos visto en los últimos años, nosotros al nivel de Bruselas, al nivel comunitario, pero sobre todo también al nivel nacional, una manera de pensar muy separatista de las distintas políticas. Lo que vemos hoy aquí, que hay un ministro de Economía y un ministro de Agricultura, más o menos con el mismo discurso, eso, desfortunadamente, no es la realidad en muchos sitios. La reforma de los fondos estructurales, que todavía no está decidido porque va en este camino, y la reforma de la política agraria común, esta vez van a integrar todas las políticas en un plan común. Es decir, que lo que vemos aquí, que el campo no es solo agricultura, pero es economía, son pequeñas empresas, que son la responsabilidad de alguien otro. Todo esto va a hacer parte, en el futuro, de necesidades necesidades para crear un programa, por ejemplo, de desarrollo rural. No vamos a ver en el futuro un programa de desarrollo rural aislado, no, va a tener que ser integrado en todo el plan de desarrollo que se puede financiar a través de los fondos estructurales o de los fondos nacionales. Y eso nos parece fundamental como cambio, pero también hay que decir una cosa, el problema que tenemos fundamentalmente en todo es que no hay dinero. Entonces, con este menos dinero que tenemos ahora, que hemos tenido unos recortes muy importantes en el desarrollo rural, vamos a tener recortes en todos los lados en el futuro, este menos dinero hay que utilizarlo mejor. Y, claro, en nuestro contexto para lograr un objetivo común, que son zonas rurales que funcionan, que funcionan y que dan perspectivas a los jóvenes y dan perspectivas para el empleo y para el futuro, con tanto que nos gusta aquí la comunidad autónoma, pero los problemas que hay de despoblación y tenemos que poner un freno a esto porque no podemos tener zonas rurales sin pueblos y no podemos tener pueblos sin trabajo porque todo el mundo se va y si nosotros no estamos capaces con nuestras políticas poner freno a este desarrollo, si no somos capaces de crear este empleo en las zonas rurales, no habrá futuro para las zonas rurales en Castilla y León y en ningún sitio. Me permiten también hablar de un tema que ha puesto en el centro de su intervención la consejera, que son los jóvenes agricultores, jóvenes y jóvenes agricultores. pues, otra vez, posición de nuestra comisaria es no solo el agricultor, el ganadero, es el futuro del campo. Esto no tiene ningún sentido y lo vemos, creo, aquí mejor que en ningún sitio, pero ese es un fenómeno europeo. Pero los jóvenes agricultores son importantes, son muy importantes y por eso nosotros hemos insistido mucho en esta reforma que habrá, y esto tengo que insistir, una obligación para todos los Estados miembros de dar más apoyo a los jóvenes agricultores. Es una situación dramática en toda la Unión Europea, en todos los 20, ahora 8 Estados miembros, es una situación dramática el relevo generacional del campo y nosotros no pensamos que podemos tener una agricultura de ganadería moderna sin tener gente joven bien educada, bien formada en las tareas que tiene interés en este sector y quiere invertir en este sector y quiere quedarse en este sector. Y nosotros de la política agraria común también con las ayudas directas tenemos instrumentos para mejorar la situación, estamos completamente convencidos, esto ha sido desde el primer día una discusión muy difícil con muchos Estados miembros, que nosotros no hemos entendido, tuvimos muchísimo apoyo en el Parlamento Europeo, pero en muchos Estados miembros no, porque ahí otra vez el tema de la flexibilidad, nosotros, decían algunos Estados miembros, queremos hacerlo o no hacerlo a nivel nacional y nosotros no estamos de acuerdo en nada con esto, porque eso es un problema de la política agraria común en general y nosotros tenemos la política y los instrumentos para mejorar la situación y yo estoy convencido que todas las posibilidades que hemos ofrecido van a tener en el futuro muchas mejoras en el campo español. Para acabar con mi intervención, nosotros, visto de Bruselas, hemos, desde 1986 la integración de España en la Unión Europea y en la política agraria común, hemos visto una historia con mucho éxito. El sector español es ahora uno de los más potentes del continente, es un sector con crecimiento, es un sector que tiene mucho futuro, tenéis condiciones naturales muy buenas para producir muchos productos que tienen un valor en el mercado muy importante y tenéis también el tejido empresal, empresas y los agricultores y los ganaderos que saben aprovechar de todas estas posibilidades. Entonces, somos muy optimistas que España va a aprovechar de esta reforma como lo ha hecho de todas las anteriores para mejorar la situación de su sector y para también demostrar que agricultura es un sector con futuro, no es como algunos llamaban hace poco la vieja economía, todo el contrario, es un sector con muchísima potencia, con muchísimo dinamismo, puede crear empleo, puede crear valor añadido y por eso estamos muy, muy, muy optimistas que lo van a aplicar bien. Para terminar, un tema que nos ha interesado muchísimo en el área rural es lo que llamáis el concepto de proximidad y eso es un tema que para el futuro de esta política pensamos que va a ser crucial, es el ciudadano que no tiene nada que ver con la agricultura acercarlo más al campo, a la agricultura, a este sector económico. Para nosotros ha sido una de las más importantes direcciones de esta nueva política. Pensamos que no habrá ningún futuro para esta política agraria común si no tenemos el apoyo de una gran mayoría de todos. Todo el mundo tiene que estar convencido que el dinero que gastamos y gastamos mucho dinero en la política agraria común, que este dinero está bien invertido y que este dinero va a mejorar la situación de nuestros países y de nuestras zonas rurales. Y por eso creo lo que se ve hoy aquí que es un tema que tiene que ver sobre todo con la agricultura, pero hay la mayoría de la gente que está ahí de acuerdo, hoy no son del sector. Esto creo que es para nosotros lo que tenemos que hacer en todo lo que hacemos con el frente de la política agraria común. Tenemos que abrir el debate, tenemos que hablar con todos y tenemos que escuchar también a aquellos que no son del sector, que tienen muy a menudo una visión muy distinta, muy difícil, hablo de temas bienestar de animales y cosas que es muy complicado, muy a menudo para el sector de los agricultores, pero tienen que entender y nosotros tenemos que entender si no estamos abiertos a este debate y si no estamos capaces de desarrollar argumentos para contestar algunos de las críticas, la política como la conocemos ahora no tiene ningún futuro y por eso otra vez un mensaje de apoyo total de parte de Bruselas, eso es lo que tenemos que hacer en el futuro y muchas gracias para esta iniciativa.